Se van literalmente sin nada, sin un peso o por lo menos con muy poco dinero del que planeaban llevarse las empresas occidentales de Rusia. Moscú ha radicalizado su postura y está exigiendo un mayor monto a las empresas que se van. Les está descontando mucho más de lo que esperaban. Heineken acaba de salir del mercado ruso vendiendo todo simbólicamente por un dólar, un euro me parece. Es interesante, no les queda más que lo que les está dando Rusia. Un euro fue lo que vendió Heineken, es lo correcto. Las sanciones, admite Alemania, no han funcionado. No sirvieron las sanciones y simple y sencillamente son una forma de ir en contra de todas las reglas del comercio mundial. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, gracias por su apoyo, respaldo siempre. Fíjense que se acaba de ir del mercado ruso Heineken y ha vendido todas sus operaciones en Rusia por un euro. Este fabricante de las cervezas, Heineken vendió en un euro por su salida del país. La firma holandesa informó este viernes 25 de agosto en un comunicado que recibió las autorizaciones necesarias para la venta de sus operaciones en Rusia al grupo Arnes, un conglomerado industrial ruso. Incluso la cifra de un euro de la venta es simbólica. Heineken, como muchas otras empresas mundiales, anunció su retiro de Rusia. La empresa prevé unas pérdidas de unos 300 millones de euros. El grupo Arnes, el mayor fabricante ruso de cosméticos, artículos para el hogar y envases metálicos para el sector de los bienes de consumo de rápida rotación, se dispone a adquirir todos los activos rusos restantes de Heineken, incluidas siete fábricas de cerveza, dijo Heineken. Como parte del acuerdo, los 1.800 empleados de Heineken en Rusia recibieron garantías de empleo del grupo Arnes para los próximos tres años. Aunque ha llevado mucho más tiempo del que esperábamos, esta transacción asegura el sustento de nuestros empleados y nos permite salir del país de forma responsable, declaró en el comunicado el consejero delegado de Heineken, Dolph van der Brink. Un euro se llevaron y se llevan también pérdidas de 323 millones de dólares en Heineken. Rusia va por más, Rusia va definitivamente por más. La agencia Reuters reporta que ellos tienen acceso al hecho de que Moscú está exigiendo mayores descuentos en los precios de los activos que quieren vender las empresas que se están yendo. Y es que no les queda de otra. Según tres personas con conocimiento del asunto, las empresas extranjeras ya tienen pérdidas de más de 80 mil millones de dólares en sus operaciones rusas debido a amortizaciones y pérdidas de ingresos. Según un análisis realizado por Reuters de presentaciones y declaraciones de empresa, 80 mil millones de dólares les ha costado, Moscú ha impuesto gradualmente obstáculos adicionales a la salida bajo la amenaza de una nacionalización después de que en julio fueran incautados los activos de Carlsberg, la cervecera danesa y de la fabricante francesa de yogurts Danone. Entonces, Moscú exige un descuento del 50% en todos los acuerdos con el extranjero después de que los constructores seleccionados por el gobierno ruso hayan valorado el negocio. También exige una contribución al presupuesto ruso de al menos el 10%, pero tres personas familiarizadas con el proceso de salida de las empresas dijeron que algunos acuerdos se enfrentan demandas de descuentos adicionales antes de que el gobierno dé luz verde. Se están llevando todo, o sea, está verdaderamente Moscú mostrando que les va a salir muy caro irse de Rusia. Desde luego el Ministerio de Finanzas ruso dice que ellos no obligan a reducir los precios de venta finales, pero que pueden ajustar las valoraciones durante el proceso de venta. También, pues es lo que está haciendo Moscú y finalmente acaban dándoles entre un 20 y un 30% menos de lo que creían. 20, 30% de todo. Es difícil el asunto, pero bueno, si se los están verdaderamente ajusticiando los rusos a la hora de irse. Y la verdad es que las sanciones, dice Alemania, no funcionaron absolutamente para nada. Se ha revelado un libro, ha salido a la venta un libro el jueves 24, en el que Annalena Barbok, ministra de Asuntos Exteriores Alemania, dijo que estaba decepcionada por la ineficacia de las sanciones contra Rusia. Las sanciones económicas deberían tener un impacto económico, pero no es así, dijo Barbok al periodista alemán Stephen Lambie en una entrevista para su libro Emergencia, gobernar en tiempos de guerra, que fue publicado este jueves 24, según la agencia francesa de noticias. Hemos aprendido que con decisiones racionales, medidas racionales, acordadas entre gobiernos civilizados, no es posible poner fin a esta guerra, añadió en una entrevista hecha el 10 de julio pasado. Así es que los alemanes dicen, las sanciones no funcionaron, hasta ahorita se están dando cuenta. Y bueno, ya Putin en la cumbre de los Brits en la apertura había dicho que esto es ilegal, las sanciones son una práctica ilegítima de sanciones y un congelamiento ilegal de activos de Estados soberanos, lo que en esencia significa que están pisoteando todas las normas y reglas básicas de libre comercio. Sí, pero pues así es Occidente cuando le conviene. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Hola amigas y amigos, gracias por estar en el canal. Este es un mensaje que ponemos al final de los videos para agradecerles que están aquí, que los ven, que nos acompañan casi todos los días, cuando podemos y logramos estar también. Aquí siempre les presentaremos comentarios, opiniones de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Este mensaje lo emitimos porque queremos que ustedes nos ayuden. La forma de ayudarnos es sencilla. Primero es viendo los videos. Ese es lo fundamental, dándole clic al video cuando la plataforma se los envíe. Si no, porque suele ocurrir que a veces no lo envía, pueden ir ustedes a la página de inicio del canal a diario, se lo sugerimos, quizá al final del día, para ver cuál es el contenido que hemos estado subiendo. Y así nos ayudan enormemente. También hay otras formas, el famoso like, la manita arriba, que le indica a la plataforma que el video les está gustando. Y quizá una forma mucho más personal, que es la de compartir el video. Ustedes, a través de sus redes, haciéndonos ampliar el alcance del canal. Gracias por esto. Esta es la forma en la que ustedes nos ayudan a diario a continuar aquí. Hay ciertos vetos de bolsillo que yo le llamo, de la plataforma a los canales, los va administrando, por decirlo así. A nosotros nos ha tocado ahora que un canal le reducen el alcance, la visibilidad y otros lo dejan bien y al siguiente mes cambian los papeles. O a veces los dos o a veces ninguno. Entonces, ahí hay que ir sorteando. Lo importante es estar aquí y estar con ustedes. Gracias. Seguimos.